¡Ja, ja, ja! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Los defensores de la tierra nunca se riten! ¡Ja! ¡Hora de usar nuevas armas! ¿Entiendo? ¡Bien dicho! ¡Invocar equipo de batalla! ¡Garras igres! ¡Acha serpiente! ¡Acha serpiente! ¡Aquí voy! ¡Invocar equipo de batalla! ¡Ballesta, tiburón! ¡Viega! ¡Invocar equipo de batalla! ¡Arma Fenix! ¡Aquí voy! ¡Invocar equipo de batalla! ¡Espada Dragón! ¡Sigan peleando, muchachos! ¡Sí, claro! ¡Qué opción tenemos! ¡Venga temblor! ¡Buen tiro, Noa! ¡Me gusta esta ballesta! ¡Arma Fenix! ¡Emma! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡No puedo creer que pueda volar! ¿Y vieron lo que hice? Lo vimos, pero Gia te dirá que fui la estrella del espectáculo. ¡Todos lo hicimos bien! ¡Oh, oh! ¡Oigan, necesitamos a Troy! ¡Aquí viene! ¡Wow! ¡Estos poderes son asombrosos! ¡Bien hecho! ¡Atención! ¡Molestos humanos, ¿se atreven a dar batalla? ¡Será un placer destruirlos a todos! Si yo fuera usted, lanzaría un monstruo de verdad. Sí. Probemos a esos Power Rangers con alguien más duro. ¡Scarabá! ¡El escarabajo de roca! ¡Te invoco a la batalla! ¡Estoy a sus órdenes, señor! ¡Usted dígame quién lo vio feo! ¡Y les mostraré a esos héroes humanos un poder de insecto como nunca vieron antes! ¡Corran, humanos! ¡Corran! ¡Oye, monstruo! ¿Me hablan a mí? ¡Deja a esa gente en paz! ¡Puedes asustarlos a ellos! ¡Pero a nosotros no! ¡Ay, sí, muy gallito, ¿no? ¡Luguis a mí! ¡Portejeremos la Tierra sin importar lo que cueste! ¡Vamos, Rangers! ¡Megaforce! ¿Qué? ¿Mega qué? ¿De verdad quieren pelear? ¡Está bien! ¡Luguis, ataquen! ¡Stringers! ¡Es hora de invocar sus Megalásers! ¡Troy, adelante! ¡Bien dicho! ¡Megaláser! ¡Aquí, ataquí! ¡Muy bien! ¡Vamos a freír esos Luguis! ¡Adelante! ¡Laser Timurón! ¡Ah! ¡Aquí, ataquí, 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 ataquí!